En solos internos Ahora te lloran un beso Si te quieren el sufrimiento De que se unían viviendo La razón es el corazón Y las emociones Están presas Están recuerdos Que no te da Que no te da Que no te da Que no te da O sea bonita Pero las flores Pese y que es cierto No te da 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!